¡Suscríbete al canal! El ejército, el dinero, la religión Y eso cambia Influye en la run, ¿vale? Está muy bien esa clase de juegos Este juego es parecido, pero un poquito más RPG ¿Sabes? En el que tienes objetos Vida, daño, cosas así Y te enfrentas pues a enemigos Y trampas en las mazmorras y tal Muy concreto, un juego que salió en 2019 Tiene ya unos añitos Lo tenéis al 50% descuento en Steam Unos 4 euros O sea, es un juego que vale unos 4 o 5 euritos en Steam ¿Vale? En descuento Por supuesto Así que nada, vamos a verlo No es ni mucho menos nuevo Pero oye, es de 2019 Tampoco es tan viejo Desliza para comenzar Coño, ¿qué alto está esto? Ice Spear Un momento ¿Cómo que Ice Spear? Español ¡Español! Pues nada Vale, es útil para luchar contra enemigos Está hecha de hielo Vale Aunque está hecha de hielo Es un arma muy fuerte ¿Qué hago? Equipar Venderlo ¿Ves? Si lo vendes ganas dinero Se usa para comprar en tiendas 80 de 100 Humanidad Disminuye cada vez que deslizas una tarjeta Energía Se produce principalmente cuando se lucha con tu enemigo sin escudo Se produce principalmente cuando se lucha con tu enemigo sin espada Vale, estos son los atributos que tiene este juego Reigns tiene Religión Ejército Pueblo Y economía Creo ¿Vale? Creo que esos cuatro Si uno de ellos baja a cero Pierdes la partida ¿Vale? Si cualquiera de ellos cuatro baja a cero Pierdes Y si cualquiera de ellos sube a 100 También pierdes Por ejemplo Si subes al 100 el ejército Hace un golpe de estado y te matan ¿Vale? O sea, te derrogan como rey Te cortan la cabeza Si sube a nivel 100 La religión Pues como que toman el poder Y te derrogan también Cosas así ¿Vale? Este supongo que funciona más o menos igual ¿No? Equipar Hostia, que alto está, coño ¿Por qué está tan alto? Ok, está bien Una tarjeta desbloqueada en este Dungeon Level De ahora en adelante aparecerá una mazmorra Vale, ok, ok ¡No, la mazmorra! El alquimista te pregunta si quieres transformar tus recetas Vale, igual debería quitar mi cámara de aquí ¿Cómo lo hacemos, gente? O sea, que si la pongo aquí Queda raro porque no voy a estar mirando ¿Sabes? Bueno, hagamos una cosa Rotar horizontalmente ¡Mierda! Hagámoslo así, ¿vale? Luego lo cambio otra vez todo No pasa nada El alquimista te pregunta si quieres transformar tus recetas de pociones En pociones a cambio de algunas monedas Mis recetas de pociones Tengo cero No tienes lo que se necesita para hacer eso Me ha bajado la humanidad Y poco más, ¿no? Vale Plank Shield Es útil para luchar contra enemigos Se rompa con fragilidad Esto es un escudo Vale En una sala hay un estandarte en perfecto estado Continuar O hacer vendajes Si hago vendajes Pierdo energía ¿Y si continúo? Va a ser vendajes ¿Esto qué es? Ah, las cartas que vas encontrando Ok Esto es Estadísticas Esto Logros Perfecto Y poco más, ¿no? Voodoo Tracker Voodoo Tracker ¿Esto qué es? Vendajes Se puede usar para cortar el sangrado y recuperar algo de salud Vale Crea una poción de purga Tomarlo Bueno, ¿tomarlo para qué? Si tengo la vida a tope Se puede usar para cortar el sangrado y recuperar algo de salud Vale La mantengo ahí, ¿no? Anillo codicioso No es un anillo común Contiene una estrella oscura Intercambio humanidad por dinero Encuentras una llave Es una rata Vale, una rata corre a lo largo del salón, ¿no? Y te aterras Ah Ah He perdido dinero Cuatro de ceguera Oculta los cambios en tus estadísticas En tus cuatro estadísticas principales Luchar contra él Correr y escapar A ver ¿Qué prefieres usar en esta pelea? Espada Escudo Espada, ¿no? Pierde uno de durabilidad ¿28? Pierde energía deslizando una carta No puedes mover tu cuerpo Una vasija con arena común Seguir caminando Romperlo Ah, pero si lo rompo Pierde una durabilidad aquí, ¿no? Se puede mezclar con pólvora Para hacer explosivos Vale Caja de madera Parece que se puede abrir Sin mucho esfuerzo Intenta hacer un escudo Ah, hacer un escudo Con la caja Si tienes más de 20 En inteligencia No tengo más de 20 ¿Abrirla? Una receta de poción Una receta para algún tipo de poción Se necesita un alquimista Para descifrarlo Hostia, la humanidad Me está bajando del todo, ¿eh? El adivino te pregunta Si quieres jugar un juego A cambio de algunas monedas Vale Elige una carta Picas Carta de espadas Adivina Adivina Roba esa carta Parece que perdiste ¿Quieres volver a jugar? Venga, otra vez He traído Ah, no He vuelto a coger espada Ah, no Esto es... ¿Eh? Vete al carajo Oye, me está bajando mucho la humanidad ¿Cómo la subo? Gema de inteligencia olvidada Tiene un gran valor para mercaderes y goblins Abrir con la llave Me ha dado más 20 inteligencias He perdido carisma y he perdido suerte Ahora puedo hacerme un escudo con esto Escudo de caja Un pequeño duende aparece frente a ti Luchar Correr, escapar No, luchar ¿Qué prefieres usar? ¿La espada o el escudo? El escudo pierdo vida Y la espada pierde durabilidad Escudo Tiene los conocimientos para reparar tu equipo Un ruido en la distancia Un ruido oscuro atraviesa cada rincón de la mazmorra ¿De dónde vendrá? Que espeluznante No suena bien Que espeluznante Oye, ¿la humanidad qué? Es que te lleva unos suelos superiores Subir Tráfico Encuentras una máquina extraña con tres colores Hay un hueco y un botón en el centro ¡Me sube la humanidad! Poner dinero dentro Vale, uff Tierra agrietada Tropiezas en el suelo Te lastimas y pierdes dinero Ese tiene dos de durabilidad Venderlo Ganar algo de dinero ¡Eh! Un cofre que no tengo llave, ¿no? Usar una llave si no es forzarla ¿Qué es esto? Pierdes energía deslizando una carta Pierdes salud al deslizar una carta Hermano Juro un 20% de la energía Un sentimiento extraño Empiezas a tener dolor de estómago Tengo mil cosas aquí, ¿eh? Malestar por pociones Escudo de Solium Es útil para utilizar contra enemigos Se rompe con fragilidad Romperlo Recuperamos un poco de esto, ¿no? Están más o menos equilibrados, ¿eh? Caballero fantasma Un fantasma aparece frente a ti Quiere parte de tu humanidad No ¿Y si se lo das? Igual te recompensa Pero me quitaba 50 Kunai de madera Es útil para luchar contra enemigos Contra enemigos Tiene usos infinitos Y reduce su defensa A ver Hostia, me ha bajado mucho la fuerza Menos uno Pero si tiene durabilidad infinita Pilar Suelo 35 Encontraste un pilar extraño Te acercas a mirar Pero no puedes encontrar nada ¿Cuándo se me va a quitar eso, coño? El estandarte Hacer vendaje No, continuar Tienda de armas ¿Qué te gustaría comprar? ¿Un mazo? ¿Una espada de hierro? ¿O una daga blanca? ¿Compras una espada de hierro? ¿O nada? Me voy a ir Me quedo con el kunai Voy a receta de pociones Recogerlo Encontraste una llave Fantástico La típica rata pestosa Es muy veloz Dejar que me muerda A ver ¿Qué me ha puesto? Sangría Pires a luz Al deslizar una carta Huir Un slime viscoso Aparece frente a ti Correr y escapar Luchar contra él Lo he puesto tal vez esto Money mushroom Huele de forma peculiar Escudo He ganado dinero, ¿eh? Gema olvidada Gema de suerte olvidada Abrir con una llave ¿Esto merece la pena, tío? Dios, me estoy muriendo ¡Hacha de hueso! ¿Puedo vender? No Coño, mira la fuerza, tú Si esto es menor que la fuerza del enemigo Tu salud disminuirá Vale, pero ¿cómo puedo ver la fuerza del enemigo? Beber Efecto rejuvenecedor Me sube un poco la humanidad Hijo de alquimista Te pregunto si quieres mejorar el efecto de la próxima poción que bebas a cambio de monedas Vale Vale, se me ha quitado ya lo de... Lo del hielo, tío Tierra de hielo Una criatura hecha de hielo con un alma agresiva Vale, ¿y cómo sé la fuerza del bicho? Yo tengo 60, pero ¿y él? Me ha quitado esto, eh Un hurco gigante te impide pasar Odio ser despertado He perdido el arma ya Pero es que no entiendo Lo de la espada como... No entiendo la durabilidad y el daño y eso, ¿sabes? Ey, trofeo O sea, ahí se victorizó la pelea El gran orco muerto Ver el tesoro Ves un cofre en el suelo No se necesita llave Bendición del monstruo ¿Qué estadística quieres sanar? Humanidad Hostias Encontraste un caldero en una habitación Vale ¡Ay, la vida! ¡Me muero! Me ha subido energía, humanidad Poción oscura Destruirla Llave ¿Qué poción te gustaría comprar? Poción de salud Energía Salud Vale, 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 vale Estamos equilibrando poco a poco, ¿no? Pila de huesos Ves un montón de huesos en el suelo ¿Removerlos? No, removerlos Una llave Anillo de quilla Un anillo hecho Con una calavera blanca, ¿no? Ah, con una calavera blanca en el top Destruirlo No ¿Qué hace esto? Cada 20 pisos puedes recoger un arma corrupta Eh, seta de vida ¿Me ha curado? No Me ha jodido, más bien Libro del viajero en el tiempo Libro especial para viajero en el tiempo Leer si me has mentido Uy, no tengo Por un punto de inteligencia, tío Un mago quiere venderte algunas cosas Los precios dependerán de tu carisma A ver No tengo nada, tío Cofre Posión de energía Vale Una daga blanca Vale Tienda de ítems Vendaje Biel de visión No puedo, eh No tengo casi dinero, tío Llave maldita Una llave dorada Venderla Tienta a cogerla Por ver que abre, ¿sabes? Pero estoy muy mal de dinero, eh ¿Esto qué era, por cierto? Ah, curarme, es cierto Me la llevo Vale Una puerta que conduce a la biblioteca Encuentras una estantería en una habitación Leer algo No puedo No puedo, tío Una rena peculiar con ojos morados Huele muy bien Lamerla Me su... No No creo que me... No, no, no Me sube 50 a todo Pero seguramente me putea ¿Verdad? Ah, pues no Me ha subido 50 de esto Eh... Vampiro de hielo O sea, murciélago de hielo Joder, con el puto hielo ¡Coño! No puedo hacer nada con él ¿Por qué? Dios, qué mal voy de energía Serpiente roja Muy bonita, ¿no? Una serpiente previene que continúe... Ah, vale Tengo que luchar contra ella Golpearle con un palo Hostia, me ha quitado mucho de esto, ¿no? Muro de glue Una sustancia viscosa sale del muro Ves dinero en el hoyo Hostia, me ha quitado mucha vida Pero bueno, dinero Altar Piezo 75 Una escultura de piedra La parte superior parece una cruz Romperlo sin más 35 de fuerza Purificar mi alma ¡Guau! ¿Y qué pasaría si lo rompes, tío? Esto me cura Hostias, chaval Cuidado, ¿eh? Creo una poción de purga Más 10 de suerte ¿Qué es la poción de purga, tío? Estoy muy mal de energía, ¿eh? Hacer vendas con esto Con una mochila Mochila Añadir una ranura Proposición adicional Se agrega una aura oscura Quemarlo Me quito una antorcha ¿Qué es la antorcha? Las cosas malas sucederán Si no llevas antorchas contigo La granura, vale ¡Eh! Hongo de energía Bien No tengo fuerza, ¿eh? Libro de herrería Contiene todo el conocimiento Sobre la reparación de equipamiento ¿En serio? Más 35 de inteligencia, tío Y tengo 34 Vampiro Vampiro Quiere saber si aceptas un trato con él Me quita 20 de vida Y 15 de humanidad ¿Quieres sangre a cambio de...? Aumentar todas las estadísticas Aumentar mucho una estadística aleatoria Todo No está mal Poción antifreeze Escalera Piso superiores Me consume 15 de energía Libro del arte de la espada Pequeño libro que habla sobre el arte de la espada Uh, me quita de energía Más 10 de fuerza Vale ¿Aquí qué había? Antídoto, cura el veneno Raga blanca Vale El kunai Murciélago de hielo Puedo quitármelo, ¿no? ¿What? Ah, es veneno Mierda Una fuente de magia peculiar Está localizado en el medio de la habitación Arrojar algo de dinero Sin más 15 de suerte Llenar un frasco con agua Poción de sal No... Necesito energía, tío Vasija de pólvora Uy, con esto podía crear explosivos, ¿no? Pólvora Explosivo Al mezclar polvo y arena Has creado un pequeño explosivo ¿Y para qué? Se usa para explotar paredes Cofre de piedra Amuleto de reabastecimiento Este collar de hueso está engastado Con una pequeña gema de oro transparente Puede liberar algo de oro Si tiene más de 70 de dinero ¿Cuánto dinero tengo? Venderlo Eh, vale Fantástico esto Bandido Un bandido Te sorprende por la espalda Daga blanca Dios, la humanidad, tú Me voy a morir, eh Escudo likire Es útil para huyar contra enemigos A pesar de estar hecho de vidrio Tiene una gran resistencia Coño, azotador Vale Un temible enemigo Con gran fuerza En los brazos Dentro de una olla Me mata Ah, me mata De las dos formas, ¿no? Uy, no Lo he matado No tengo energía Me muero, ¿no? Bendición del monstruo Vale Quiero sanar la energía 50 solo Fragmento de poder Fragmento misterioso y brillante Tal vez un herrero sabe lo que es No tengo vida, eh Una ratita Me muero, gente Una antorcha Comprimida En una poción Una puerta que conduce A las catacumbas principales Dios, vida 20 de 100 Estoy muerto, eh Escucha algunos golpes A cero Río, te lleva un herrero Haz un escudo Con las retras de pociones A ver Escudo de pociones De la no sé qué Es útil por luchar contra enemigos A pesar de estar hecho de vídeo Tiene una gran resistencia Poción Poción oscura Recipe No hay nada que me suba a la vida, coño Ah, el dinero está aquí Soy gilipollas No puedo reparar nada Me estoy muriendo Júrame Estaba posado en el techo Pero la luz de las antorchas Lo ha despertado Caja de madera Otra daga Llegas a un callejón sin salida Hace un ruido hueco al golpearlo Yo no tenía algo para esto El explosivo, ¿no? Muñeca imp Una muñeca hecha de una tela roja especial Emite una sensación abrumadora Uy, va Me iba a quitar de esto, ¿eh? Hostias Me ha dado todo mierda Estoy muerto Estoy muerto, ¿eh? Tentáculo venenoso Correr Tentáculo dorado Pero, hermano ¡Basta! Fin de la partida ¿Moriste por algo? Fin de la partida Desliza para ver puntaje Eh, piso 113 Piso alcanzado Vale Tu puntuación 5.000 Que comience la historia Impaciente Que comience Espíritu ¿Qué es esto? 8 de fuerza y defensa Peinta el carisma A la suerte Al dinero He mandado dos logros De unga Y de scurge Ah, los bosses Que hemos matado Una tarjeta desbloqueada En este dungeon No sé qué Ah, vale Y aquí volvemos a empezar, ¿vale? Eh, está guapo el juego, ¿no? Little Dungeon Stories Chicos, lo tenéis ya disponible En Steam En serio, vale 4 euritos Si queréis comprarlo Hacedlo ahora No sé cuánto va a durar la oferta Está muy divertido Esta clase de juegos Son un vicio Además Fijaos todo Hemos hecho Hemos sacado solo 3 logros El piso 75 Matar al azotador Matar al unga Y todavía quedan 10 logros más 10 proezas, ¿no? Y cartas Fíjate todo lo que falta, eh Por encontrar Cartas de armas Artículos Fíjate todo lo que falta, eh Accesorios Claro, y hay cosas Que solo podrás conseguir Si tomas diferentes decisiones ¿Sabes? Por ejemplo La vasija de pólvora En lugar de romperla Vas a... ¿Ves? Si te lo pone aquí además Romperlo Seguir caminando Enemigos lo mismo, ¿no? Por ejemplo El unga O el otro Si decides matarlo De otra forma Y demás Penejotas Ojo, hay 48 penejotas, tío Por ejemplo, este El caballero fantasma ¿Os acordáis? Que te pedía 50 humanidad Igual si se la das Pasa algo, ¿sabes? En fin, espero que os haya gustado el vídeo Está muy divertido Está muy guapo Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao Ojo, hay 48 penejotas, tío Ojo, hay 48 penejotas, tío